Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el mercado de Camden de Londres. Venimos a probar distintos tipos de comida, ya que para mí es uno de los mercados más multiculturales que hay en el mundo, por lo menos de los que he visitado. Así que vamos a ir cogiendo comida de distintos puestos y vamos a ir probando a ver qué nos parece. Queremos guiar de distintos países. Ya he estado aquí más veces, me solía coger arepas venezolanas. Y vamos a ver qué nos depara hoy el manjar de este mercado. ¡Gracias! Vamos a elegir más cosillas a la vez, pues ahora a disfrutar de esto. Bueno, ¿en la chaveta has pedido ahora? ¿Qué hemos pedido ahora? No sé lo que es. No sé lo que es, pero tiene buena pinta. Es pakistaní, es como una especie de durum burrito, que se llama... Bueno, hemos pedido de chicken malica, le ha echado lechuga, le ha echado cebolla, le ha echado una salsa muy... No sé. Tiene buena pinta, le ha echado salsa de yogur y tiene esta pinta, aunque no se ve mucho. Ábrelo un poco. El pan no es el típico pan de burrito, es pan pakistaní. Muy buena pinta. Vamos a probar. Ahora hemos pillado pollo y patatas caribeña con salsa de mango y algo así. Caribeña del Caribe. Ahí está. Sí, hombre, caribeña del Caribe, está claro. Las traen desde allí. Se enfoca... Tiene pintaza, la verdad. Nacho, ¿cómo opinas? Las patatas están buenas y las resas también, pero el pollo habrá que probarlo ahora. Y como veis, cada vez comemos desde un sitio distinto y no porque cada restaurante tenga sus mesas, sino porque esto es mesas comunes y básicamente a donde pilles. La mayoría de las veces vas a comer de pie seguramente, pero bueno, hemos tenido suerte esta vez. Y para terminar vamos a comer de postre uno pancake, que son estos chiquititos. Yo ya los había probado en Manchester y a ver cómo están, a ver qué nos dice Nacho. Bien hecho el chocolate blanco. El chocolate blanco es belga. Vamos a dejar aquí este vídeo porque no podemos comer más, la verdad. Hemos probado comida de cuatro regiones en una hora aproximadamente. El pollo y las patatas caribeñas, caribeñas del Caribe, los pancakes, la especie hasta de rulo, que es como un burrito pakistani, y los bagels americanos. Si venís a Londres, venid a Cándan a comer, que vais a encontrar de todo y es una delicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!